Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo otra excelente partida de Magnus Karsenk, disputada por internet en el torneo de Liches, esta vez con un jugador llamado Sergei Klimenko. Y vamos a ver una partida como Karsenk revienta a los jugadores por internet, porque es increíble como lo hace este ser del cielo o divino, porque Magnus Karsenk en esta partida llevaba las piezas blancas, comenzó con D4 y le respondió el jugador negro con la defensa Benoni, con C5 nada más y nada menos, a lo que Karsenk avanzó su peor, E5 jugó el negro, E4 D6, todo jugadas teóricas, caballo C3 y Magnus Karsenk comienza su desarrollo. También lo hace el negro, hace alfil E7, con la idea, el negro aquí en esta variante de esta apertura lo que quiere es llevar su alfil, que en principio este alfil es el alfil malo del negro porque choca con su propia cadena de peones, lo quiere llevar a G5 para intercambiarlo por el mejor alfil de Magnus Karsenk, el alfil de casillas negras, porque vemos que los peones centrales están en casillas blancas. Es por eso que aquí Magnus Karsenk desarrolla una pieza tranquilamente y el jugador negro juega alfil G5 con la idea que os he comentado, pero también es cierto que aquí el negro va a cambiar el peor alfil, pero va a ganar Magnus Karsenk tiempo porque ese alfil ya se ha movido dos veces y ahora con la captura de este alfil, porque Magnus Karsenk lo captura, alfil por G5 obliga a moverse a la dama y esa dama se ha desarrollado prematuramente, que Magnus Karsenk aprovecha para mover otra pieza y amenazarla, o sea, sencillamente Magnus Karsenk tiene un juego sencillo donde ya tiene mucho mejor desarrollo que el jugador negro porque vemos que aquí tiene que volver la dama negra a su casilla de origen y entonces aquí Magnus Karsenk juega una jugada con una idea muy buena, Magnus Karsenk como ya ha ganado tiempos, lo que hace es ahora caballo D2, que la idea es llevarlo en algún momento a C4, pero también la mejor idea es llevar el alfil de casilla blanca que en principio es el alfil digamos malo de Magnus Karsenk para intercambiarlo ahora por el alfil bueno de la negra, dándole de la misma medicina que le ha dado anteriormente el jugador negro, pero con la contrapartida que Magnus Karsenk no ha perdido tantos tiempos porque la dama no va a estar obligada a desarrollarse prematuramente porque aquí el jugador negro para desarrollar piezas se, bueno, jugó su caballo a E7 para, digamos, ahora aquí enrocarse y a lo que Magnus Karsenk jugó alfil G4, confrontando los alfiles, el alfil malo ahora de Magnus Karsenk por el alfil bueno de las negras, se enrocaron las negras y Magnus Karsenk perdió otro tiempo capturando en C8, pero a dama por C8 mirad que Magnus Karsenk ha ganado tiempos puesto que no tiene la dama fuera y el negro no la puede estar atacando y ahora vuelve a ganar un tiempo con la jugada caballo C4 atacando al peón débil al eslabón negro que lo tiene que defender el jugador negro con la dama mirad que el desarrollo de Magnus Karsenk es un poquito mejor porque ya lleva la iniciativa aunque no esté enrocado A4 juega aquí Magnus Karsenk y aquí A6 previniendo algún tipo de salto de caballo a B5 donde podrían estar ya presionando con bastante fuerza el peón de D6, aquí Magnus Karsenk se enroca tranquilamente y las negras juegan F5 atacando al centro y creando complicaciones, Magnus Karsenk también gana espacio en el flanco de rey y dice bueno le pregunta si quiere comer peones a lo que el negro responde que sí y se come el peón de F4 ganando un peón eso no le importa a Magnus Karsenk porque le entrega otro con E5 hay peones para adelante, el jugador negro vuelve a comerse ese peón y Magnus Karsenk no le importa recuperar todavía sus peones porque digamos que la idea de Magnus en esta posición es jugar su peón a D5 atacando al caballo y ganando la fuerte casilla de D5 porque ese peón al avanzar a D6 se le ha cedido a las piezas blancas ahora el jugador negro jugó caballo G6 y dama D5 jaque mirad que ahora sí que es verdad que las negras llevan peones de ventaja pero también todos los peones son débiles porque el rey se tiene que mover y ahora pueden optar en comerse el de B7 o comerse como hizo Magnus Karsenk, caballo por E5 recuperando un peón también estos dos peones son doblados, débiles y Magnus Karsenk tiene una posición muy predominante en el centro con ese peón pasado ahí a dos casillas de la coronación con ese caballaco ahí con la dama, con el otro caballo que se puede incorporar en cualquier momento caballo por E5, dama por E5 y aquí caballo C6 atacando a la dama, ganándole un tiempecito pero Magnus Karsenk aprovecha para capturar otro peón que captura el de F4, parece muy sana la jugada dama por C5 pero igual no la hizo por torre C8 dándole unos rayos X a esa dama pero parece que no tiene peligro todavía y aquí las blancas podrían haber capturado tranquilamente en F4 y tener amenazado digamos el peón de F5 pero Magnus Karsenk no captura ese peón en su cabeza tiene otros planes, quiere sangre ahí fresquita del jugador negro y le juega dama por F4 a lo que el jugador negro juega caballo D4 poniendo en una muy buena casilla ese caballo y amenazando ya el peón de C2 pero a Magnus Karsenk esto le da igual, le da igual aquí aquí está jugando ajedrez bala y no le importa que le amenace peones y juega su torre a E1 llevando la torre a la columna abierta y diciendo bueno cómetelo en el momento que tú desees las negras juegan B5 y aquí igual esperaban A por B5 y A por B5 abriéndole la columna y las negras parece que tienen una posición medio aceptable pero Magnus Karsenk después de B5 tampoco captura ahí que le da igual los peones ni defiende el de C2 sino que echa más leña al fuego y juega su caballo a D5 quiere un ataque tremendo sobre el rey las negras capturan caballo por C2 y ahora Magnus Karsenk aquí hace una jugada muy elegante ya poniendo su torre en séptima muy bien apoyada por el peón y por el caballo y ya amenaza la maniobra de dama a E5 con jaque mate en G7 el jugador negro regresa con el caballo a D4 intentando pues digamos que ese caballo venga a colaborar en la lucha dice bueno si me juegas dama por E5 me voy a defender del mate y luego tengo aquí un doble que a lo mejor te lo comes con el caballo a dama y torre bueno esa era la idea del jugador negro Magnus Karsenk igualmente juega dama E5 amenazando el mate las negras defienden con G8 parece que está todo defendido pero es aquí que Magnus Karsenk tiene ya una carta ahí bajo la manga y juega una hermosa jugada como es caballo F6 atacando a la torre defensora del punto G7 tremenda jugada aquí capturar el caballo sería mala jugada ya porque viene un dama por F6 jaque y cuando se cubran con la torre dama por G7 mate por lo tanto no sirve capturar el caballo de la misma manera si se van porque esa torre está en captura si la quitan torre F8 vendría ya un contundente caballo H5 y las tres piezas están amenazando ese peón y ahí esa amenaza es imparable si juegan otra vez la torre no les sirve de nada porque viene torre por G7 y aquí ya están amenazando un jaque doble con torre torre por G8 jaque doble o sea de dama y de torre no se puede capturar con la dama porque son dos jaques dobles dos jaques tienen que capturar con el rey y a la siguiente es mate para que lo veamos si por ejemplo hacemos A5 vendría ya un doble le están dando doble con la dama doble con la torre no se puede capturar de dama porque tienen que defenderse de los dos ataques así que tienen que aceptar esta torre con el rey pero con dama G7 jaque mate es por eso que hay una tremenda amenaza y si juegan torre por G7 evidentemente dama por G7 es mate o sea que están bastante perdidas si quitan la torre a F8 en esta posición así que lo que hizo el negro dice bueno me quedo ahí quieto comete la torre pero yo te voy a amenazar a la dama con caballo C6 que era mi plan te estoy amenazando a torre y dama y ahora a ver que hace Magnus7 Magnus Carlsen que haces tú y lo que hace Magnus es dama por F5 y amenazan un mate y aquí ya nadie puede salvar a las negras alguno estará pensando que sí que hay una jugada el jugador negro recibió el mate muy sabroso de Magnus Carlsen después de capturar en E7 la torre con el caballo que era su plan lo llevó a cabo pero a cambio de recibir un jaque mate con patata frita atún y tomate alguno estaría pensando aquí en esta posición que por qué no se defiende con G6 sencillamente de esa amenaza ahora estamos amenazando a la dama estamos amenazando a la torre y qué hace el blanco pues sencillamente tiene la jugada torre por H7 jaque mate con patata frita atún y tomate que a muchos les gusta esta frase así que yo de vez en cuando la suelto aquí pues bien amigos os dejo pues por aquí un par de vídeos que os los recomiendo que os van a gustar y decirme en los comentarios qué tal que si os gusta esta nueva interfaz que he puesto aquí decírmelo en los comentarios sin nada más un gran saludo para todos amigos que os va a gustar y 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 Gracias.